Bueno, dicen que después de la tormenta llega la calma, y Roberto Duque tiene mucho que decir de eso, ejecutivo de las empresas de Nidal-Waquet, y para ustedes ha sido un alivio todo lo que ha pasado en la última semana, pero ¿quién le quita lo bailado? Sí, Fernando. Fernando, gracias por la entrevista. Lo que podemos comunicarte pues es que, sí, después de dos años y pico de tantos panameños desempleados, de verdad con esta medida que tomó el gobierno norteamericano, se afectaron, quedaron desempleados, gente que ha perdido sus hogares, sus vehículos, sus empleos. ¿Cuántas más o menos personas perdieron trabajos en el año? Haciendo un análisis, por ejemplo, en el tema de Nidal, en la construcción, él tenía empleos indirectos, más de 1.500 personas que han quedado sin empleo, y da tristeza, tú pasas en ese proyecto y estamos trabajando ahora al mínimo una casa, otra casa, no como iba el proyecto muy avanzado. Por ejemplo, en Vida Panamá éramos 150 empleados, ahora estamos en 35 empleados, y el 99% colonense, y esta provincia tan golpeada, que tanto se le promete en todos los gobiernos, y vemos que igual siempre sale afectada, y por medidas injustas. Y por medidas injustas, y lo que causa gracia de todo esto, si es que uno puede reír después de tantas lágrimas, es que aparezcan ustedes también en la lista de Nicolás Maduro con todo el gobierno de Panamá. Sí, es increíble. ¿A santo de qué? Esas listas para mí son injustas todas. Son injustas todas. Las listas... Sí, todo lo que no se prueba en un tribunal debe ser absurdo. Pero queremos ver si ahora con esta lista que incluyen al Consejo de Gabinete Completo y a unas empresas en Zona Libre, si ahora sí se merece por parte de la Cancillería que sean defendidos estos panameños, como lo menciona la Constitución en el artículo 17. ¿Ustedes hacían negocios con Venezuela? Sí, como todas las empresas en Zona Libre, pero no era el mejor mercado ni la empresa que más le vendía a Venezuela. ¿Tienen cuentas por cobrar? Claro que sí. ¿Con qué antigüedad? Nosotros tenemos más de cuatro años de deudas pendientes y por el tema de la moneda como está y el país como está, no se ha podido lograr esos cobros. ¿Siguen haciendo negocios en Zona Libre con Venezuela? No, la verdad, por lo menos la empresa Vida Panamá está, pudiéramos decir que en cero el negocio con Venezuela. Bueno, tú dijiste hace un momento Colón, una provincia realmente golpeada, que está enseñando los dientes después de tantos sufrimientos y de tantas, lo que tú has hablado, tantas promesas incumplidas y la ciudad totalmente pata para arriba. Es importante, Fernando. Es importante ese paro. ¿Crees que va a tener alguna...? Yo estoy apoyando a los muchachos de Frente Amplio. La verdad que Colón siempre ha sido la primera o la fuente de las luchas que se analiza a nivel nacional, si busca la historia, Colón es un pueblo tranquilo, pero cuando se decía la lucha, vamos de frente y logramos realmente que se nos vea y que se nos preste atención. Así que yo creo que en este momento, si vas a la ciudad de Colón, vas a una ciudad destruida, no vemos la planificación en los trabajos, vemos esto bastante, bastante mal. Una pregunta, Nidal, del grupo Nidal, pues, ¿han podido ya empezar a rehacer después de este fallo de la semana pasada? Estamos, de verdad, trabajando, nosotros nunca hemos dejado de trabajar, no en los niveles que se elaboraba ahí. Yo lo que quería, de verdad, Fernando, era contar un poquito del tema de Nidal antes que se nos vaya el tiempo, sé que el tiempo en televisión es corto. Nidal estuvo acusado por el embajador John Philly, de Estados Unidos, ex embajador, de que era el mayor narcotraficante del mundo, el mayor terrorista y el mayor lavador de dinero, que tenían 10 años de investigaciones, que tenían todas las pruebas contundentes. Exacto, y el gobierno panameño le permitió que este señor saliera a los medios, acusando como que él era el juez o el fiscal en este caso. Luego, Nidal lo mandan a una cárcel en Colombia en unas condiciones paupérrimas, lo dejan mucho tiempo, en mi opinión, en ese lugar. Él llega a Estados Unidos y vemos que ya en las audiencias, vemos que no tienen nada, que lo que era un bochinche de un grupo económico panameño y que realmente Nidal podía haber ido a juicio y esperar más de dos años entre apelaciones de la fiscalía, que le dijo que iba a apelar y realmente lo que vemos, lo que ese tuvo que aceptar fue el caso de una factura de hace 15 años de una línea de crédito que el Banco Panameño dice que no hubo afectación, que se pagó en su totalidad y que por este tema le aceptó eso, porque eran tres meses que salía de esta pesadilla, le tocó aceptar esto y no espera dos años para su inocencia. La pregunta es, uno, ¿él debe ya salir este mismo año? Este mes, si Dios lo permite. Y ojalá que lo podamos tener aquí contigo, porque de verdad ya acabó, si Dios quiere, esta pesadilla. Y esperemos, todavía estamos a tiempo, de que la canciller logre que saquen a estas empresas de la lista esta norteamericana. De que esta gente zona libre y en Panamá necesita trabajar. Son inversionistas que necesitan poder mover su dinero en los bancos. Bueno, sale este mes y, pues, tú le dijiste algo, bochinches de un grupo panameño. Esto contra los huacet fue originado en Panamá. Se demuestra, cuando vas a la audiencia, que no había nada. O sea, era todo un tema de suposiciones, no hubo ninguna prueba que realmente pudiera culpar a Nidal, porque si no, Nidal estuviera detenido por 50 años, que decía el embajador. Ellos no hubieran negociado con un narcotraficante o un terrorista, sino que la idea era destruir económicamente a Panamá. La cosa es que, bueno, Nidal, huacet, pues, suerte. Y la verdad es que nosotros, por principio, tanto con Nidal como con el señor Abdul, siempre tuvimos... Te lo agradezco. De verdad, siempre contamos con tu apoyo. Pues, demostrando de que era injusto lo que se estaba haciendo con ellos, acabando con un grupo económico importante, generador de empleos y, sobre todo, generador de riqueza para los trabajadores. Yo quería mencionar algo importante, Fernando, que en mi opinión personal, el embajador norteamericano, ex embajador John Philly, actuó como un sicario económico con la economía panameña. Y el gobierno panameño, en su política exterior débil, permitió esto, igual que lo de Panama Papers. Se ha permitido que afecte nuestra economía de servicio y no sé hasta dónde nos llevará a estos países. Bueno, no solamente eso, sino que, tú has dicho y tú has dado en el clavo, ¿cuál va a ser la posición de la canciller y de la cancillería y del gobierno en general ahora con esta lista de Venezuela? Ojalá que defienda a los panameños. Ojalá que defiendan a los... Bueno, son ellos mismos, así que no le queda de otra. Roberto Juttuque, del ejecutivo de la empresa Vida Panamá de Nidal Huacet. Ahora que, pues, como nos ha dado la buena noticia, que lo tendremos de vuelta pronto en nuestro país. ¡Gracias!